La Hora de la Vida La Hora de la Vida Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando fuera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando fuera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que te compagnes hoy y como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando fuera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando fuera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas Elegante María María Gracias 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 Gracias